Esta historia empieza mostrándonos a este tipo, el cual le ruega a este vejete que lo deje hablar con una mujer que se encuentra en este bar. Una cariñosa estarás pensando pervertido, pero no. Sin embargo, el viejo apestoso se niega, diciéndole que cualquiera que hable con esa mujer puede darse por muerto. Es así como el viejo grabaría un video, advirtiéndole al próximo propietario del bar que en lo más recóndito del lugar se encuentra una mujer amarrada. Y que este es prisionera en el edificio, y la única persona que se interpone entre esa cosa y el mundo exterior es quien sea el propietario del bar, o como él lo llama, el guardián. Finalmente el viejo se dispone a rostizar como pollito a la mujer, pero entonces... ¿Quién es ese viejo y por qué quiso quemar todo el lugar? Y lo más importante, ¿Quién es esa mujer y por qué está atrapada en este lugar? Pues vete preparando mi rey, porque así es como inicia. Pasado a eso, conocemos a nuestra prota, a Iris. Mmm, se está poniendo buena la trama. Cuestión, que la vida de nuestra prota está un poco... Mmm, ¿cómo decirlo? Como la situación aquí en Argentina, ¿no? Bien en la mierda. ¡Eso es verdad! No tiene dinero y la acaban de echar de su departamento, por lo que está junto a su mejor amiga, Katie, planean qué es lo que van a hacer ahora. Sus plegarias serían respondidas cuando recibiría una llamada avisándole de la trágica muerte de su padre. ¡Contexto! Y es que nuestra Iris fue dada en adopción cuando era pequeña, por el mismo viejo que vimos al inicio. Y desde entonces creció sola, pasando de orfanato en orfanato. Viéndose ante la muerte del hombre que la abandonó, nuestra mujer sabe que ahora solo tiene una opción. Y es ir hasta Berlín para reconocer su cuerpo. Aquí conocemos al abogado de su viejo, el cual le habla acerca de la herencia que va a recibir tras su fallecimiento. Siendo este nada más que el bar que vimos al inicio. ¡Me lleva la mierda! Curiosamente el tipo está quejada y jode, insistiéndole a Iris que debería vender el bar y deshacerse de él. Sugerencia que nuestra mujer se pasa bien por las nalgas y decide quedárselo. Esa misma noche, esta escucha unos fuertes pujidos provenientes del sótano del pot. Por si no fuera poco, se topa con el mismo tipo que vimos al inicio, el cual por sus huevos se metió, presentándose como Nate. El pibe le ruega que lo deje hablar con la mujer del sótano, ofreciéndole una bocha de dinero a cambio. Sin tener la más mínima perra idea de lo que está hablando, esta accede, pero al no tener la llave, le dice que regrese mañana. Al día siguiente, el abogado le entrega las pertenencias de su padre, en la escuela se encuentra una cinta VHS que dice instrucciones. Pero lo más importante, el contrato para ser la nueva dueña del bar. Pero sin saberlo, nuestra Iris, al firmar ese contrato, estaría condenando su alma por toda la eternidad. Más nochita, y ahora con la compañía de Kate, ambas reciben a Nate, descendiendo poquito a poquito al sótano, encontrando dos sillas y una grieta en la pared. Se van a cagar, y es que desde lo más profundo del ocho, una mujer con una bolsa en la cabeza saldría, acercándose hacia Iris. Asustada le dice que no la toque, a lo que curiosamente, esta la obedece. Por resulta, que durante años, la enmascarada fue la prisionera del padre de Iris, y a este le cobraba dinero a la gente para poder estar con ella. Y no, no es lo que estás pensando, marrano, ya que esta tiene el poder de revivir a los muertos. Lo primero, es entregarle un objeto que le pertenecía al difunto, y de ahí en adelante tendrán dos minutos para hablar con él. Es así como esa cosa cambiaría, pasando de ser una vieja toda apestosa y fea, a convertirse en una linda madura. Nate queda confundido, ya que este quería hablar con su esposa, y en su lugar apareció su madre. Y después de que este le reclame por haberse hecho la matación cuando él solo era un pequeño, ya que luego de eso, todos lo culparon por lo sucedido. La antes pelirroja madura, se vuelve completamente loca, diciéndole que siempre lo dio, y que se hizo la matación solo para alejarse de él, pero que lo perdonará por ser un bastardo y un mierda, solo a cambio de un besito de lengüita. Si vean... Al negarse, la perra se le tira encima, vomitándole la cara. No se preocupen, que Iris vuelve a ponerle la bolsa en la cabeza, ordenándole que lo deje y que regrese al hoyo por el cual salió. Posterior a eso, ambas revisan el VHS que su padre le dejó, y aquí se nos revela parte de la verdad. Y resulta que esa mujer es una especie de bruja que fue aprisionada en la grieta del sótano, cuyo objetivo es salir al mundo exterior para jodernos a todos. Es debido a esto que el propietario del bar se convierte en una especie de guardián de la loca, y ésta está obligada a obedecerlo. Su poder consiste en revivir a los muertos por exactamente dos minutos, y luego de eso la enmascarada tomará el control, y durante ese pequeño lapso de tiempo, la única persona que puede detenerla es el guardián. Por último el viejo le dice que pase lo que pase no tiene que usarla, ya que con cada muerto que trae del más allá, poquito a poquito se va haciendo más fuerte. Obviamente al escuchar esto, Iris se queda con cara de... Me chupan huevo. Pasándose bien por la cola las advertencias de su padre, con la intención de llenarse los bolsillos con las habilidades de la bruja. ¿Cómo piensa mantener a raya a una loca con poderes que se jodió a su padre te estarás preguntando? Pues dibujando un cartelito pedorro, ordenándole a la enmascarada que está prohibido cruzar el cartel. Lo siguiente que hace es ir a buscar a Nate, ofreciéndole volver a hablar con la loca para comunicarse con su esposa, a lo que éste accede a cambio de una fuerte cantidad de money. Mientras todo esto pasaba, Katie encuentra una foto en la cual hace mención al anterior dueño del bar, descubriendo que el tipo se hizo la matación en ese mismo bar. La cosa es que todos se reúnen para hablar con la esposa de Nate, logrando hacer contacto con su espíritu, iniciando los dos minutos. Aquí nos enteramos que esta falleció mientras manejaba como vieja, perdiendo el control de su auto, quedando pero hecha caca en una explosión. Pero todo se va a la mierda cuando lo que parecía una bella reunión se acaba transformando en algo mucho más turbio. Y es que el motivo por el cual Nate quería hablar con ella es porque ésta lo estaba por abandonar justo el día del accidente. Pero para su perra suerte, los dos minutos se acaban y la loca toma el control causándoles unas visiones pero bien fumadas a todos. Relajen la raja, que por el poder del guión, la loca regresa a su wushu. Viendo que el pibe es peligroso, ambas deciden que ya no vuelva más, a lo que éste se marcha, no sin antes decirles. Posterior a eso, Iris tiene otro sueño alucinógeno en el cual se nos revela que fue lo que en realidad sucedió la noche que su padre murió. Y resulta que el viejo estaba enfermo de cáncer y viendo su inminente final, quiso hacer las paces con Iris. Pero se encontró con un pequeñísimo detalle, y es que al ser el guardián de la loca no puede marcharse del ver. Emperrado estalló en un ataque de ira y quiso quemar todo el lugar. Cosa que no le salió muy bien, ya que esa desgraciada lo rostizó como pollito, quedando a la espera de su próximo guardián. Esta tomaría la forma del viejo de Iris, tratando de convencerla para que la libere. Pero al negarse se destroza la cara, emergiendo la maldita bruja zorra, a lo que nuestra mujer procede a aplicarle la estrujación. ¡Qué rico! Sin embargo, todo esto era un engaño, tomando la forma de Iris, y en la realidad su collar la está ahorcando, y por un pedito de suerte llega Katie al rescate. Sí, es debido a esto que ambas deciden hablar con el abogado para saber más de la casa. Pero tremendas sorpresas se llevan al descubrir que el abogado no trabajó para su padre, es más, jamás existió. Es un misterio, muy misterioso. Sabiendo que en cualquier momento todos ir a la mierda, Katie le insiste en que deberían irse. Pero la muy perra, influenciada por la voz de la bruja, la manda el diablo, diciéndole que saque sus nalquitas de su propiedad. ¡Esa perra! Anda a saber por qué, pero Iris decide hablar con su viejo, y aquí nos enteramos que este ya había intentado abandonar el bar. Pero donde sea que iba, la tragedia lo perseguía, balaceras, accidentes y murición por doquier, siendo este el causante de la desvivición de su madre. Antes de que se acaben los dos minutos, este le ruega para que deje de usar a la loca, ya que esta poquito a poquito se irá metiendo en su mente hasta convencerla de liberarla. Por otro lado, Katie consigue dar con la casa del anterior dueño del bar, encontrando la información que este posee ya cerca de la bruja. No se diga más, si esta le va con el chisme a Iris, pero al no encontrarla, bien idiota, decide desenter al sótano. La curiosidad se viene cuando la local está por hacer la matación, sin embargo se detiene y decide traer de regreso al anterior dueño del bar. Momento revelación gente, así es, y es que el viejo nos cuenta la verdadera historia de la bruja. Y es que hace 400 años, una antigua hermandad logró dar con la bruja, descubriendo sus poderes. A pesar de ello, estos abusaron de sus dones, a lo que la doña decidió no seguir ayudándolos. Como venganza, los mierdas la sometieron a todo tipo de torturas, para finalmente rostizarla como una bruja. Mala idea desgraciados, y es que la doña regresó del más allá, y recontraemperrada, se dedicó a esparcir la muerte por todos lados. Hambrunas, sequías, pestes, nadie estaba a salvo de su maldición. La hermandad, viendo el tremendo cagadero que se estaba armando, consiguieron atraparla, y mediante un ritual satánico, lograron apresarla dentro de ese osho. No, conformes con esto, los hijos de perra, años después volvieron a liberarla, para abusar de sus poderes. Iris, pero hay que ser pelotudo, cabellano. Sí, sí, mucho diálogo, volvamos al terror. Iris escucha a ti, a sus pugidos provenientes del hoyo de la bruja. Con sus huevotes, esta se adentra hasta lo más profundo, descubriendo una especie de cuevas subterráneas. Recorriendo los oscuros pasillos, por puritita suerte, consiguen contar a Katie sana y salva. Sin embargo, a nuestra Iris, se le salió un pedo del susto, al descubrir el cuerpo de Katie, todo a diez y mosquiente en el suelo. Revelándose así, la maldita bruja zorra, y demostrándonos lo realmente fea que es. No se preocupen gente, que tiene el guión de su lado, y justo aparece el pibe salvándola. Spoiler, este chabón no es lo que aparenta. Y es que ni bien Iris se descuida, aprovecha bajando al sótano para hablar con la bruja, ofreciéndose como el nuevo guardián para liberarla. Solo a cambio de que este pueda hablar con su germo cada vez que él quiera. Se van a cagar. Y es que justo aparece su mujer, revelándonos que esta lo estaba por abandonar, ya que al mierdas constantemente la golpeaba. Sin embargo, esta al enterarse que estaba embarazada, decidió escapar. Pero justo esa noche, este le dio unos tranquilizantes, siendo el causante del trágico accidente. Para la perra suerte de nuestra Iris, este se da cuenta que los está viendo, y al saber su sucio secreto, pierde la cabeza, persiguiéndola por todo el lugar. Persecución que llega hasta el techo, consiguiendo atraparla. Y entonces... Las cosas se van a la mierda, y es que el boludo al deshacerse del guardián, dejó en libertad a la bruja. La cual con el completo control, ahora puede convertirse en quien quiera. Y finalizamos, viendo como la loca toma la forma de Iris, saliendo al mundo exterior, lista para jodernos a todos. Dando fin así a esta historia. Y bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Adiós y que os den.